El equipo nacional de Rugby 7 en Las Vegas para disputar una nueva fecha de la competencia. El capitán de la selección chilena de Rugby 7, Felipe Branier, conversó con todo por el deporte sobre el deseo del equipo de transformarse en un miembro permanente del circuito mundial. Nos gustaría ser actores permanentes del circuito mundial, eso es lo que estamos buscando y es nuestro próximo objetivo fundamental. Eso lo debemos buscar en el torneo de Hong Kong, pues el que gane el torneo se consolidará como un equipo fijo del circuito mundial para la temporada 2019-2020, nos dijo desde Las Vegas, Estados Unidos. Será la quinta vez que buscaremos el título en Hong Kong, las últimas dos veces perdimos en semifinales, así que nuevamente tenemos grandes expectativas y mucha actitud positiva. Creemos que este año puede ser el año culma y ni poder, de una vez por todas, posicionar a Chile dentro de uno de mejores equipos del mundo, agregó, asimismo, manifestó que, en junio de este año tenemos la posibilidad de clasificar directamente a los Juegos de Tokio 2020 en el preolímpico que se realizará en Santiago y por supuesto que nos ilusiona, es otro de los objetivos fundamentales que tenemos para este primer semestre. Queremos cumplir un hito, el 2015 estuvimos muy cerca en Santa Fe, pero hoy con cuatro años más de experiencia estamos en una posición un poco más cómoda, los cóndores disputarán este fin de semana la décima edición del Seven de Las Vegas donde comparten el Grupo C con Inglaterra, Sudáfrica y Japón. Tenemos grandes expectativas de lo que será la competencia y el marco de público. Punto. La semana previa a los encuentros el tiempo libre es súper acatado porque tenemos una agenda de preparación súper intensa que es lo que venimos a punto de brancar sobre la competencia.